El presidente de la República, Luis Sabinader, quien participó de la 46ª ceremonia, reunión de la Comisión Técnica de OIT-Sinterfort, donde destacó que el nivel de desempleo en el país actualmente está en un 4.7%, siendo este el más bajo de las últimas décadas. El mandatario, al encabezar la ceremonia de apertura de esta reunión, resaltó que el año pasado el 24% de los nuevos empleos que se crearon en el país fueron a jóvenes del primer empleo. Sostuvo que a pesar de las crisis que ha enfrentado el gobierno que encabeza en sus tres años de gestión, se ha enfocado no solamente en mejorar el salario nominal, sino especialmente el salario real de los trabajadores dominicanos. El evento se llevó a cabo en el Salón Amarillo del Hard Rock Hotel y Casino en Punta Cana, con el nombre de la Formación Profesional como Eje del Desarrollo Económico y Social, con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep como institución anfitriona. Ok. Lo tenemos actualmente en un 4.7%, el más bajo de las últimas décadas, y el año pasado, en el año 2022, el 34% de los nuevos empleos fue a primer empleo, a jóvenes del primer empleo. Como presidente de una nación decidida a cooperar y a participar en el concierto de la economía internacional a través del turismo, de las zonas francas, de los servicios, de la economía verde, de la industria circular y otras modalidades de la economía naranja, asumo la cuota de responsabilidad que me corresponde en este compromiso tripartito para impulsar los aprendizajes de calidad a través del Instituto de Formación Técnico Profesional, así como con los liceos politécnicos del Sistema Regular del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Esta actividad es un reconocimiento del valor que se le otorga correctamente a lo que es la formación como una de las fundamentales características hacia la empleabilidad, teniendo en cuenta que para el desarrollo económico de cualquier país tiene que haber un proceso de productividad, pero teniendo en cuenta que ese proceso de productividad pasa necesariamente por la empleabilidad de los trabajadores de nuestros países, es de fundamental importancia también para la República Dominicana este tema. Demuestra esto también en la presencia hoy aquí y también de las ejecutorias que ha realizado el gobierno dominicano encabezado por nuestro presidente Luis Abinader. Todo esto nos visualiza un futuro con mucha actividad y con muchos desafíos. Y para eso también queremos destacar como grupo la importancia que tiene la cooperación a nivel regional y a nivel internacional en materia de formación profesional. Nos parece que esto es esencial para poder cumplir con el objetivo de una formación profesional de calidad que sirva para mejorar la empleabilidad, para poder contratar colaboradores adecuados para las empresas.